Hemos titulado el curso Poesía como refundación, es decir, refundación del mundo, refundación de nosotros mismos, porque creo que estamos todos de acuerdo, que estamos en un mundo que requiere cambios, lo que pasa es que todavía no sabe cuáles son esos cambios. Entonces, pensamos qué lenguaje ha sido el que se ha adelantado durante siglos a la quiebra de la lógica, a la quiebra del resultado inmediato, a la búsqueda de algo práctico, ante todo, el lenguaje del arte, en este caso de la poesía, que además, como utiliza las mismas palabras que en la vida práctica, es más llamativo ese quiebro que les da. Puede ser un modo de una predisposición mental a nuevos cambios el entrar en poesía, el ver que hay un lenguaje que no solo sirve para comprar el pan o para viajar o para echar gasolina al coche, sino que hay un lenguaje que también es para llenar nuestra propia mente, nuestro espíritu, para hacernos habitar ese otro lado, ese lado secreto en el cual las cosas se combinan de una manera nueva. Entonces, quizá la poesía no vaya a dar nunca solución, de hecho no es su función a los problemas, pero sí nos va a hacer entrar en una disposición nueva, en una especie de fragante inutilidad como lo hace el deporte, por ejemplo. Y veo que se han matriculado unos 20 alumnos, que el curso ha tenido respuesta, tenemos ponentes de primera fila como Jesús Aguado, Juan Malpartida, Jaime Siles, tantos otros, y reflexionaremos durante esta semana acerca de esto, acerca de cómo un lenguaje supuestamente inútil, que solo aspira a la belleza y a la inserción de la conciencia de una manera nueva, quizá esté teniendo una función importante en nuestra vida, probablemente la de justificarla. La refundación empieza por el propio género, la propia poesía que ha cometido muchos errores, desde el romanticismo al dar demasiada prioridad al yo, al único yo que supuestamente tenemos en la vida práctica. En la vida práctica tú tienes un documento de identidad, tienes unos datos que te hacen ser tú. En literatura en general, pero en poesía más, podemos ser más que nosotros mismos. Se amplía la conciencia, se amplía la vivencia, no tenemos por qué ser solo uno, y eso es muy estimulante. Entonces, esa primera refundación del género en sí ya nos permite luego circular por el mundo práctico de una manera mucho más libre, más rebelde, con una conciencia mayor. Es decir, los primeros insumisos fueron los poetas, los que no aceptaron que solo hubiera que decir lo que la lógica del mundo pide. Así que, primero refundamos el poema para refundar el mundo. No es una revolución evidente, simplemente una revolución individual. Octavio Paz, aparte de ser uno de los grandes poetas del simultaneísmo, es decir, que han hecho convivir tiempos y espacios y distintos yoes del yo en el poema, es un gran ensayista, es un poeta que ha reflexionado mucho sobre la condición humana, sobre la función del arte en la vida. Claro, es un centenario perfecto en este caso, no es que tengamos siempre que estar agarrándonos a efemérides, pero en este caso es que es un poeta que, aparte de ser de los grandes, de los que han sido capaces de pensar sobre nosotros, esto significa que nos ha ayudado a vivir. En general, los poetas que no se conforman con expresarse en un poema, es decir, expresarse es muy importante y es muy saludable, y aquí en Marbella hemos hecho tantos talleres sobre esto, para por lo menos dar ese primer paso en el que alguien puede expresarse, su mundo, su yo, pero el paso siguiente, que podríamos llamar a lo mejor el de la profesionalización, si le fuera bien eso a la poesía, que no, porque no hay tampoco un estatuto económico ni de éxito ni nada, pero son los del siguiente paso, son los poetas que ya no se conforman con expresarse ellos, sino que tratan de expresar a la humanidad, y para expresar a la humanidad ya uno tiene que haberse liberado de ciertos lastres, y en este curso veremos eso, es decir, cómo se pasa a ese otro grado, a que entre la humanidad con toda su tragedia, con toda su grandeza, lugares que no hemos visto, pero que pueden estar en un poema, experiencias que no hemos tenido, pero que podemos vivir, un ensanchamiento de la conciencia literaria y por lo tanto de la conciencia sin más, ese sería el paso siguiente, hay muchos poetas que lo saben hacer hoy en día, y algunos de ellos están esta semana con nosotros.